Están aquí en un nuevo video para el canal Esta vez aquí en... Bueno, el... Resumen de... El ozonauta hasta esta parte Antes de subir la parte 7 Bueno, empecemos acá cuando... O sea, yo voy a ir explicando mientras ustedes ven Bueno, esperen, esperen Voy a poner esto aquí Bueno, y como ven, ahí es la parte donde va el espacio Ahí es donde inicia todo Así que ahora vean esta parte Bueno, en esta parte Están en el espacio tranquilo Y... Aparece un alien Y le asusta Y... Entonces termina siendo un desastre Bueno, hasta ahí Y ahora viene la tercera parte Donde la tercera parte ya debería ser la última parte Pero no, al final no Bueno, acá nos quedamos en la parte donde murió Digo, esta Nos quedamos en la parte donde se asustó Bueno, entonces Ahí termina yendo al sol Y... Ya que es un mortal Termina muriendo en el sol Pero... Acá viene lo... Lo interesante Porque... Porque... Bueno... Porque... En... En esa parte Cuando murió Su cuerpo seguía ahí Todavía no... 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 Se desintegró Por lo que digamos Entonces... En ese pequeño momento Antes que se quede Y se muera O sea, se muera todo su cuerpo Y se haga todo chorizo Su cuerpo Su cuerpo obtuvo Un rayo de sol potente Que le dio su nuevo poder Y acá muestra En la cuarta parte Acá se ve Como Sale el sol Y obtiene Sus nuevos poderes Y ya que Ya que tiene nuevos poderes Obvio no necesita Ya no necesita su nave Y se va Como si nada Y se encuentra Con el alienígena Que le asustó Y por su culpa murió Y se enojó Y le tiró Un rasengan improvisado Y bueno Y pasa Y pasa Y pasa Y le llega Y... Y con el borde De la pantalla Se empuja Y se va Bueno Entonces Agarras un ave Para ir más rápido Y regresa A la... A su vida normal Bueno Y acá Es en la parte En la parte De cuando está Tranquilo En su vida Normal Como siempre Termina Viniendo Una rana voladora Que le dice Que tiene que ir A una misión importante Y le da Una papel Un... Bueno Le da un papel Que dice En las montañas Tienes que conseguir El perro camino secreto Te enfrentarás A muchos enemigos Ten cuidado Bueno Y cuando lee eso Acepta Y se va A buscar Y se encuentra Un enemigo Y con sus nuevos poderes Usa cámara lenta Y lo esquiva Le tira Un chidori Y le tira Una bola De energía No sé Qué es eso Y chocan Y se hace Una mega explosión Que empuja A los dos Y continuará Y... Bueno Técnicamente Ahora Recién Subí La sexta Parte Donde muestra Todo Lo que pasó Después La explosión Termina saliendo Volando Hace un jutsu Multiclones De sombra Le ataca Le ataca Le vence Y encuentra El pergamino El tesoro Que te hará feliz De por vida Y se vuelve Millonario Bueno Like Para la séptima Parte De esta Serie De animación Que tanto Le gusta Abro Abro hilo De la Abro hilo